Un placer, la verdad, estar aquí. Yo creo que veo muchas tardas conocidas, somos una gran familia. Y la verdad es que cuando Sonia me invitó a participar en este organismo, no doblé estar aquí con ustedes, y me preguntó qué quería cantar. Bueno, pensé en dedicarle una canción que se vivía hace muchos años, una canción muy sencilla, muy cortita, pero habla del amigo. Y creo, nadie me acaba de mentir aquí, que el simple hecho de estar cerca de usted, nos hace sentir esa palabra, que engloba y anciana tantas cosas, que muchas veces es difícil encontrarlo, pero con ustedes es muy fácil. Entonces, con mucho cariño, don Rob, esta composición, al ratito voy a cantar una de usted, entonces, junto con Mario y Gerardo, así que estará rico mucho, y la próxima, pues la vamos a disfrutar más. Mi amor, qué palabra tan linda, qué sonido de risa, todo lo puede dar. Más que todo, más que todo, más que todo vale un amigo. Amigo, yo lo sé. Amigo, dame fuerzas, te pido, hoy me siento vacío, sin amido ni fe. Amigo, siento alivio contigo, con todos mis amigos, no se aleje jamás. Amigo, dame fuerzas, te pido, hoy me siento vacío, sin amido ni fe. Amigo, dame fuerzas, te pido, hoy me siento vacío. Amigo, dame fuerzas, te pido, hoy me siento vacío, sin amido ni fe. Amigo, dame fuerzas, te pido, hoy me siento vacío, sin amido ni fe. Amigo, dame fuerzas, te pido, hoy me siento vacío. Amigo, dame fuerzas, te pido, hoy me siento vacío. Amigo, dame fuerzas, te pido, hoy me siento vacío.